Pero estas nubes son bonitas, eh, son nostálgicas. ¡Estoy oliendo! ¿En qué posición nos ponemos? Ya os voy a poner de día, por favor. Con D, imperativo, con D, Arsilex, por favor, eh. Aquí, aquí. Ahí, ahí, ahí. Venga, fotón, fotón. ¡Ole, nos han puesto de día! ¡Qué asco! Pues venga. Dos, tres, ¡pira el tiempo! ¡Ay, mierda! ¡A ver! ¡A ver, a ver, Elías! ¡Pa-ta-ta-tá! ¡Pa-ta-ta-tá! ¡Pa-ta-ta-ta-tá, eh! ¡Nadie dice patata, tío! Para decir patata, para resonrís. ¡Pa-ta-ta-tá! ¡Pa-ta-ta-tá! ¡Pa-ta-tá-tá! ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole!